Música Y que reque, el que ensilla su caballo sabe por donde va Me estoy aburriendo ya, de tanta sinvergüenzura Me estoy aburriendo ya, de tanta sinvergüenzura Ahí no se encuentra mujer pura, no hay quien quiera de verdad Ahí no se encuentra mujer pura, no hay quien quiera de verdad Música Música Pero yo no vuelvo más, a meterme en mal camino Música Pero yo no vuelvo más, a meterme en mal camino Ay la que se vino, se vino, y la que se va, se va Ay la que se vino, se vino, y la que se va, se va Música Para que besara Lili Música Fie que estaba sondeíto, pero vine y me casé Ay yo voy a Tantea pa' ver, si encuentro otro chancecito Ay yo voy a Tantea pa' ver, si encuentro otro chancecito Música Música Música